En conferencia de prensa, integrantes del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños denunciaron irregularidades por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Oaxaca, dependencia que aseguraron no ha respetado los términos que establece la Ley de Obra Pública. Durante su participación, el secretario técnico de CATCO, Efraín Robles, comentó que durante el ejercicio fiscal 2014, el titular de la Dirección General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Oaxaca, Rafael Navarrete Quesada y Julio César Medallín, quien ostentó como subdirector de obras en la misma dependencia, ejercieron de forma ilegal recursos de la federación con un monto que rebasa los 500 millones de pesos. El 43% de este monto que fue por adjudicación e invitación excede lo que dice la ley, que marca un tope, que es el 30%. El segundo dato que nosotros pudimos encontrar y a través de la investigación es que 32 contratos que se adjudicaron por invitación están por encima de la ley, es decir, fueron otorgados de manera ilegal por un monto de 552 millones de pesos. Por otra parte, los inconformes también explicaron que dentro de la misma dependencia labora el funcionario Lino Palacios Peralta, quien es conocido por actos de corrupción y a quien acusan de un desvío de recursos. Como subdirector de CAO, ha ejercido como subsecretario de CINFRA y asesor del gobierno del estado. El ciudadano Lino Palacios Peralta, como funcionario estatal, no puede contratar obra pública federal ni estatal, está impedido por ley. Sin embargo, hay dos contratos, tres contratos de una empresa que se llama Centro de Declaración México-Venezuela, SADCB, en donde se nota el conflicto de intereses entre este funcionario, ya que este funcionario tiene la tarea de monitorear y darle seguimiento a los trabajos en la autopista Mitla-Teguantepec y en la autopista Barranca Larga-Ventanilla. Finalmente, el director general de CATCO, Luis Alberto Ramírez, mencionó que aún existen obras inconclusas, tal es el caso de la carretera Oaxaca-Teguantepec, la cual supuestamente registra un avance del 15% para concluir. Sin embargo, el ingeniero desmintió dicha versión, pues aseguró que durante un lapso de cinco años y medio, hasta el momento la autopista lleva un avance del 45%. Esta es su pista del delegado de la SCT de Oaxaca, con un 80% que dice que él tiene de avance. Miren cómo se encuentran en terracerías, son fotos reales de puentes piloteados. Es una burla para el Estado que un funcionario de este tipo, que es operador de Murrieta Cummins, porque su último cargo en la SCT Federal fue coordinador y enlace de delegados, que él se ostenta como personero o mano negra del ingeniero Murrieta Cummins en la SCT. Él viene de ese negro historial de favoritismo y de compromisos políticos. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.